Bueno, yo realizo cosas de porcelana fría, artesanía y con madera también. Cajitas de té y diferentes trabajos con las dos cosas en realidad. Por ejemplo, las cajitas de té las decoro con galletitas de porcelana fría, con rosas, con lo que me pidan. ¿Cómo arrancaste con este emprendimiento? Yo empecé hace 11 años estudiando en el liceo y después en forma particular. Y bueno, empecé haciendo cosas para amigos y después me empezaron a pedir adornos para tortas, souvenirs y así hasta ahora. Bueno, tenés stock, te van pidiendo y vas haciendo. ¿Cómo te manejas con los productos? Yo voy haciendo cosas y por ahí lo publico en mi Facebook, en mi estado y ahí alguien ve y me los piden. Inclusive en muchas casas que venden productos de limpieza en suelto, me pidieron portas a humerio, esas cosas chiquitas para empezar y vendí un montón de portas a humerio, que es lo que más hago, digamos. Además de portas a humerio, ¿qué productos son los que más se venden o los que más haces? Hago rosas, flores, también hice las flores del palo borracho, calas, después muñecos así de diferentes dibujitos, digamos, para los adornos. ¿Le dedicas tiempo full time a esto o tenés otro trabajo? No, tengo otro trabajo. Por eso el año pasado es como que al estar en mi casa mucho tiempo, hice muchos trabajos de porcelana fría y de lo que es cajas, pintura, todo eso. ¿A quiénes vendés? ¿A conocidos? ¿Aparece gente que nunca habías visto? Aparece gente de boca en boca, digamos, de que uno a un conocido dio mi nombre, mi número y me contactaron así. La mayoría de la gente que me piden es así, digamos, no tengo tanta publicidad, más que en la feria cuando voy. Sí, claro. ¿Las materias primas cómo las conseguís? ¿Acá o las pedís por internet? De los dos lados. Hay cosas que consigo acá y otras cosas que pido en Santa Fe o pido por Mercado Libre y así. Bueno, y en cuanto a los costos de todo lo que haces, es el trabajo más la materia prima, ¿cómo lo manejas para establecer un número? Claro, depende de dónde lo consigo, porque cada vez es del día a día, digamos, los precios van aumentando de la materia prima, por eso trato de comprar en cantidad y mantener un precio para que no sea tan elevado. ¿Cómo te ubican en las redes sociales? Y mi Facebook es Sonia Toledo y después tengo mi WhatsApp que es 3704-315-680.